Fue muy grato poder presentarle a docentes de todo el departamento de Oberá el trabajo que estamos realizando de la elaboración de manuales escolares con historia y geografía de los municipios, elaborado por Misiones de Historia y el Parque del Conocimiento. Incentivar a trabajar con una lógica, que es la lógica que tenemos nosotros en este proyecto de pensar el mundo que nos rodea desde el lugar en el que estamos parados, que es hacer historia, contar la geografía del mundo que rodea y la historia que rodea a los chicos en cada uno de los municipios. Hicimos cinco manuales que se distribuyeron, entra esta semana en Prenta el Manual de Jardín América, estamos comenzando con la investigación para el Manual de San Pedro. Es la primera vez que hacemos la presentación macro del proyecto, porque si bien hemos ido a entregar los manuales a cada uno de los municipios, pero esta explicación además a docentes de todo el departamento que han venido hoy sobre cuáles son los contenidos, cuál ha sido la metodología, la primera vez que lo hacemos, la verdad que hemos notado muchísimo interés. Un buen momento para presentar un muy buen trabajo que venimos llevando adelante junto a Misiones Tiene Historia. Me pareció excelente la propuesta, como docente estamos a la expectativa de que se trate nuestro municipio y es algo muy útil, muy útil y muy esperado. Esta política pública de generar estos manuales para que desde chiquitos, desde cuarto grado, los chicos empiecen a conocer sobre la historia de su ciudad, aquellas figuras importantes de su ciudad, los recursos, todo me parece fundamental. Excelente propuesta, una mirada diferente a la historia de Misiones y de cada municipio. Excelente, un gusto venir a escucharlo. Lo de Pablo me parece fenomenal, era algo que nunca se había pensado siquiera, en que los chicos conozcan la historia de su municipio. Y esto está buenísimo, que los chicos puedan conocer su lugar también, porque eso es lo que nosotros queremos, que conozcan su lugar y ahí el mundo.